Gracias a cada uno de ustedes por el peso que me dan. Acabamos de salir a una reunión con mis consejeros de la Junta Directiva de la Junta de Usuarios, el sector del árbol de Comenor Chicama, convocada por la Municipalidad Provincial de Azcope, a través del alcalde John Vargas. ¿Cuál es el tema principal que se ha tratado? El tema principal se deviene a que algunos agricultores el día de ayer en las redes han hecho a través de los medios de los celulares sobre la contaminación de nuestro río Chicama, de la agua negra que están en estos momentos vertiéndose a través de nuestros ríos y para través de nuestros campos y lamentablemente para través del consumo de uso poblacional de lo que es Azcope y Chicama. ¿Los acuerdos se quedaron hoy día? Sí, tuve la oportunidad de hacerle mención de que nosotros el día 23 de mayo, estamos hablando del mes pasado, casi un mes, la Autoridad Local del Agua a través del ingeniero Jorge Mejía nos hace llegar la documentación donde lamentablemente había contaminación en nuestro río Chicama, estamos hablando del 23 de mayo. Por eso es que yo les he llamado a la reflexión hoy día a las autoridades, nos hace conocer a todas las autoridades de nuestra provincia de Azcope y lamentablemente recién hoy día nos estamos convocando a la reunión y la Junta de Usuarios en su oportunidad, nosotros estamos pidiendo al Ministro de Agricultura y al Ministro del Ambiente, en su oportunidad le hemos hecho requerir con documentación alguna la intervención urgente de nuestro río Chicama por el tema de contaminación. Nosotros aquí estamos tomando agua contaminada, entonces no es dable ya, hoy día le he invocado al alcalde y por eso que ellos se ha tomado el acuerdo de incito ir a ver el campo, ir a ver los hechos, ¿dónde es el problema? Lo que hemos tenido la visita de parte del gobierno regional hoy día, porque ha hecho llamar el alcalde, gerencia de salud, ministerio de salud, gerencia regional, pero es lamentable escuchar a ellos, que ellos no conocen nada del tema, es muy lamentable, por eso hoy día les he mencionado de que todo nuestro baile Chicama está abandonado de parte del gobierno regional, es una pena que tenemos autoridades de este tipo de índole que no les interesa a los ciudadanos de pie, pero he mencionado que aquí está la Junta de Usuarios a través de todos sus agricultores, porque aquí se están afectando dos cosas primordiales, la salud pública y también lo que estamos tratando es de que nuestros cultivos transitorios, como es el maíz, el frejol, lo que tenemos, el espárrago, se está contaminando y eso mañana más tarde nosotros lo vamos a consumir, entonces va a tener estas tremendas enfermedades cronológicas fuertes de afectación para acá los habitantes del baile Chicama. Es el momento de decir, basta ya. ¿Afecta a los embrios? Afecta totalmente a los embrios, afecta totalmente, por eso el alcalde se ha comprometido hoy día de una vez a solucionar el problema y también les ha dicho a las autoridades regionales. ¿Cómo solucionaría el problema a él? Él tiene que hacer un plan de contingencia, uno por el tema de abastecer el líquido de elementos para toda nuestra población, se tiene que hacer un plan de contingencia en forma inmediata, inmediata, ya tendrá que él coordinar con las diversas autoridades, pero también es responsabilidad del gobierno regional, porque tenemos cantidad de minas, algunas formales, otras informales. ¿Estas serían las causantes? Las causantes las tiene el gobierno regional, la contaminación de nuestro río de Chicama se debe al gobierno regional, ellos son los responsables de dar las autorizaciones respectivas, porque ellos tienen su gerencia de energía y minas, y ellos son los únicos responsables. Aquí tenemos que de una vez unir esfuerzos, y de una vez que se solucione y no se ve este tema, es muy delicado para la salud pública, pero tenemos que intervenir todos unidos en una sola fortaleza, para que nunca más suceda en nuestro país de Chicama, porque aquí los que consumen agua poblacional es el distrito de Ascopi y el distrito de Chicama. Muy bien. ¿Algo más de repente que tenga que decirnos? No, nada, ya está muy claro, lo ha dicho el señor presidente, que se está actuando muy tarde, porque esta reunión se había dicho antes, eso es lo incómodo, nosotros como agricultores, que consumimos esa agua, y además, para mí también más plantaciones, ese es contaminante. Muy bien. Bien, acá también tenemos uno de los consejeros. Sí. Bueno, no solamente contamina el medio ambiente, las plantaciones, sino los terrenos, quedan pobres ya, o sea, con esa calidad de agua que tiene, hasta los terrenos se empobrecen. ¿O sea usted el agricultor? Lógico, pues. Entonces, nosotros como agricultores nos perjudicamos, y en el futuro, ¿qué vamos a poder cultivar? Un cultivo que en verdad no nos va a abastecer, como estamos en la situación económica tan precaria, y la agricultora, en fin, usted como la veña, se siente que en la población va a sentir más, cada vez más falta de trabajo, falta de ingresos a sus hogares. Muy bien. Señor Benito, ya para terminar, la Junta de Usuarios, ¿cuál sería el aporte que ustedes darían también? Nosotros, como Junta de Usuarios, lo que tenemos que quedar bien claro, es de que hemos dicho bien claro al señor alcalde y a todas las autoridades de la región, que no vamos a permitir esto que siga sucediendo, un atropello más contra los agricultores. Por eso le he dicho a las autoridades competentes, como Junta de Usuarios, estamos aptas para apoyarlos ante cualquier reclamo, porque aquí se le tiene que respetar al agricultor, y tiene que dar el respeto hacia cada uno de los ciudadanos de a pie. No podemos permitir este tipo de cosas que vengan sucediendo más, contaminando a toda nuestra población. Hago el llamado a cada uno de los agricultores a estar atento a nuestro presidente de las comisiones de usuarios, a estar unidos a una sola fortaleza, porque esto no es permitible en nuestro Valle de Chicama. Ayudó al momento, es decir, basta ya. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaban las palabras del señor Benito Saavedra, que luego de salir de esta reunión que estuvieron por la mañana, pues él está invocando a las autoridades competentes para que puedan solucionar la problemática del agua aquí en el Valle de Chicama.